Mazatlán, Sinaloa, la música ha formado parte de su vida desde pequeño, canta desde los dos años y a los cinco se presentó ante un público por primera vez, sus inicios. En la composición se remontan a los once años y grabó su primer álbum, Sentido Opuesto, a los quince, bajo el sello Mundimex Music, así es como el cantautor originario. De Mexicali, Jay, comenzó a abrirse paso en medios y eventos en su ciudad natal, luego de incursionar en la locución y conducción en radio y televisión, el Cachanilla ha ido cosechando una rica carrera que hoy en día incluye colaboraciones con el DJ y productor ganador del Grammy, Nas Look, así como posibles trabajos con la cantante Belinda, y más. Nas Look, DJ y productor, en entrevista con El Debate, el cantante pop comparte los pormenores de su próxima producción discográfica, recuerda sus inicios y habla de otros proyectos en Los que está trabajando actualmente, que hasta incluyen al género regional mexicano, se codea con los grandes, Sentido Opuesto, JBP, Atrévete a Vivir y Forever 25 son los álbumes. En la joven carrera de este artista, en los que ha hecho mancuerna con productores de la talla de Mike Zanetti, productor de CD9 y Vázquez Sons, Omar Uribe Jr. Y en últimas fechas con el reconocido DJ y productor Nas Look, sobre su más reciente trabajo, del que se siente muy emocionado, destaca. Actualmente estamos lanzado el cuarto Álbum de estudio llamado Forever 25, donde colaboró en dos canciones con el DJ Nas Look, quien ha sido productor de Adele, Sean Paul, Becky G, Jay Z, y es Ganador de 17 premios Grammy, ahora me está dando la oportunidad de trabajar con él en mi primer single, Márcame la piel y el Love is Love, dedicada contra la discriminación. La fobia y el racismo, Jay Bagrega que en el material también colabora con el productor Omar Uribe y desde Venezuela con J. Holly J. M., sobre la mancuerna con Nas Look, confiesa que se dio. Luego de que se conocieran por redes sociales, donde tenían mucho tiempo platicando, yo traía otros planes para este disco, estaba cerrando una colaboración con Belinda, la cual no se concretó. Pero no la descarto en un futuro, y entre pláticas salió la idea de hacer algo juntos, sabiendo su trayectoria, es un honor que crea en mí, y como dicen. Cuando una puerta no se abre, algo mejor te espera en la próxima, y así fue, con él nos vamos en enero a la alfombra de los Grammy, adelanta. Que presentará el single y el álbum en varios medios nacionales de la Ciudad de México, España y Estados Unidos, además del álbum vienen varias colaboraciones que estamos cerrando para lanzar. Durante el año, coquetea con el regional mexicano, entre sus influencias y las estrellas a las que admira de esta javelinda, incluso tiene un tatuaje en su honor y hasta lo atribuye. Como la razón por la que comenzó a escribir, soy bendecido porque la conozco, me sigue en redes y llevo buena relación con su mamá y su equipo de trabajo, May. ¿Encanta Miley Cyrus, Paulina Rubio, me gusta Rake, Morat, Ricky Martin, Madonna, Shakira, Juan Magán, creo que soy muy popero, pero escribo de todo, hasta banda, precisamente, respecto a Sile? ¿Interesaría hacer alguna colaboración con la banda? Responde, me encanta la banda y el regional también, he tenido la oportunidad de convivir con los chicos de la banda EMS, máximo. Grado, con Ana Bárbara, con quien llevo buena relación, hace poco conduje en el Palenque para el concierto de Gerardo Ortiz, tengo un vídeo cantando a dueto a capela con... Luz María, de La Voz, México, y ahorita estoy, justamente en dos proyectos, uno como compositor haciendo varias propuestas para Julián Álvarez, y estoy preparando una sorpresa con Don Pedro. Rivera, que estrenaremos como un bonus del disco en People en Español, menciona que todos sus tíos son músicos de banda sinaloense, por lo que desde pequeño la escucha, aunque yo sea... Pero, creo que el regional vive dentro de mí por mi familia, y como orgullosamente mexicano que soy, en cuanto a presentarse en Mazatlán, se dice emocionado de algún día hacerlo. Así como de conocer este puerto, muero por conocer el malecón de Mazatlán, lo más cerca que estoy por ahora, es con la canción Solo para ti, de mi álbum pasado. Y que será la canción principal de la miniserie Kulichis en CDMX, que inicia en unas semanas, la serie, es sobre unas chicas de Culiacán que se van a vivir. A CDMX a perseguir su sueño, estoy orgulloso y agradecido de ser parte de su proyecto, detalla, refiere que fue en Televisa San Ángel, durante un casting, conoció a las protagonistas. De la serie, Yuridia Verduzco y Leslie Mendivil, esta última actualmente está en TV Azteca, en la novela Educando a Nina, en la conducción la música es para Yabe su vida, considera. ¿Qué es lo que le da color a su existencia y es su motor para despertar todos los días? Ha sido mi compañera, mi cura al mal de amores, y mi... Todo, no se cierra a solo esa faceta, y es que además ha trabajado la conducción, me estoy integrando como conductor colaborador en la saga con Adela Micha, donde pronto... Podrán ver contenido mío cada semana, concluye, en esta nota, Yabe Belinda regional mexicano cantautora conductor DJ y productor Nas Luke Mike Fanetti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!